El sindicalista Pedro Ortega dio a conocer que este año esperan cerrar en exportaciones con unos 350 millones de dólares en el sector Arnés. De 100 millones de exportaciones, de millones de dólares en exportaciones en Arnés y esperamos que ese comportamiento se siga manteniendo para que haya buenos resultados a fin de año y podríamos decir también que hay otros sectores que también están recuperándose y aumentando sus exportaciones, como el sector tabaco, pero Arnés es también el que da también después del sector textil el que mayor genera exportaciones de zona franca en Nicaragua. Hoy esperamos que en la medida que también Estados Unidos vaya recuperándose, vaya la vacunación, vaya también la empresa, los centros comerciales aperturándose de esa forma también, creo que va a haber mayor consumo y también la estabilidad laboral que tiene que haber en Estados Unidos para que la venta de vehículos continúe dándose como en años anteriores. Ortega afirma que hay un crecimiento del más del 3% en dicho sector. El empleo, podríamos decir que emplea más de 15 mil trabajadores y trabajadoras, tanto en Occidente como en el lado de aquí de Nindirí, y que ya con la nueva planta que se está instalando en el viejo, ha generado ya también este sector, por la misma recuperación económica, ha generado en este primer trimestre más de 500 trabajadores, lo cual, estos trabajadores, como son mano de obra más calificada y más tecnificada, ganan mayores ingresos, a más de 300 dólares al mes, en vista de que son trabajadores que tienen una capacidad y habilidad técnica y eso hace también que la mano de obra sea bien remunerada. Noticias 12, Darlin Tellez.